Soy Libardo Silva Morales, con mi trabajo le aporto al desarrollo de la infraestructura del país a través de la estructuración técnica de proyectos en la Vicepresidencia de Estructuración. Yo también trabajo todos los días para que Colombia sea un país más competitivo, equitativo y emprendedor. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte.